Si bien es cierto que Victoria Federica siente ciertas reservas hacia la prensa, y que ríos de tinta se han derramado con respecto a esta relación amor-odio, en su caso ciertas condiciones aplican. Para las entrevistas, las preguntas o alguna foto en su día a día, la socialité no está por la labor, pero cuando se trata de cubrir algún evento importante o algún premio recibido, eso sí que sí, pero claramente con la debida distancia. En una de sus más recientes reapariciones, la hija de la infanta Elena asistió a la celebración del décimo aniversario de la revista Fason, del grupo Ola, pero esta vez por una razón más importante que simplemente estar allí y posar en el photocall. Victoria Federica fue galardonada con el premio Talento Fason 2022, por su aportación a las nuevas generaciones de la moda y para celebrarlo, sorprendió con un hermoso vestido en azul klein con detalles de plumas y que la hizo destacar, aunque para los ojos de la prensa hubo un detalle que sorprendió y acaparó toda la atención. Se trata de un anillo de rubí bordeado por diamantes que perteneció a la gran reina Victoria Eugenia, esposa del rey Alfonso XIII y tatarabuela de la homenajeada. No es cualquier joya, no solamente por su alto valor histórico sino por su confección y detalles que la revista Ola. Describió a perfección, la sortija tiene un rubí de talla cabujón de aproximadamente 5,77 kilates con orla de diamantes, talla antigua en montura de oro amarillo de 18 kilates y garras de platino. La abuela del rey Juan Carlos no fue sino la gran pionera de la celosa tradición entre reinas de custodiar entre generaciones el joyero real, con piezas únicas y de gran valor tanto histórico como económico y es así como sus sucesoras. La reina Sofía y la reina Leticia en la actualidad han podido adornar su belleza en ocasiones especiales por motivos de representación de Estado, y será el gran legado que recibirá la princesa Leonor en su momento cuando llegue su momento de gobernar. Pero, ¿cómo es que ha caído entonces esta magnífica pieza en las manos de Victoria Federica y en el photocall de una revista? Pues cabe la posibilidad de que su benefactora haya sido la infanta Elena, o incluso la reina Sofía, y esta pieza de belleza y calidad intangibles haya quedado como parte de su colección personal y para la ocasión, alguna de ellas se la haya concedido a la sobrina de la reina Leticia para brillar en un momento tan importante. Recordemos que algunas alhajas del legendario joyero quedaron dispersas entre algunas integrantes de la familia Borbón y por ende, no requieren de autorización de Casa Real para lucirlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!